Es una política sanitaria que tuvo un gran impacto durante la pandemia, acompañando instituciones cerradas, como son las instituciones geriátricas, tanto públicas como privadas. Creo que este abordaje en la estrategia de tomar una población que está vulnerada por las virosis respiratorias es fundamental. Así que, bueno, hoy lanzando a nivel provincial esta campaña de vacunación con vacuna antigripal trivalente para casi más de 16.000 personas incluidas lo que son los usuarios y el personal. La importancia de esta estrategia ya la tuvimos como resultado a través de lo que fue la pandemia COVID. Fue una de las provincias que menos impacto tuvo de ingresos de virus adentro de los establecimientos y, por supuesto, con una vacuna que sin duda tiene una gran importancia. Primero porque hemos tenido circulación temprana de lo que es influenza. Alice Malbrán anticipó de que veníamos teniendo 470 casos semanales en comparación a lo que lleva del año 2.500 casos ya registrados para un histórico de años anteriores de 4.000. Así que con esto quiero remarcar la importancia de que tenemos vacunas disponibles en todos los centros de salud, en todos los vacunatorios, para la población objetivo, fundamentalmente niños, que llevan más de dos años de ausencia en contacto con este virus, colocar las vacunas correspondientes. Entre 6 meses y 2 años, entre 2 años y 64 años para comorbilidades y los más 65, que es la población que comenzamos a cubrir porque creo que el impacto que puede llegar a tener introducir nuevamente un virus como este en lo que es la ocupación de camas es muy importante. Están las vacunas disponibles. Tenemos el 80% de las vacunas ya recibidas en la provincia, así que con la indicación precisa o el rango etario que se encuentra como población objetivo, directamente presentarse con su documento a vacunarse.